y qué tal amigos cómo están su compa aurelia cuña en esta ocasión nos encontramos aquí en parral chihuahua exactamente en el panteón dolores en este vídeo tan especial estaremos conociendo nada más y nada menos que la tumba del centáguro del norte pancho villa espero les guste este vídeo suscríbase a tira en paro y comenzamos exactamente en el año de 1923 aquí en parral chihuahua pancho villa asesinado de más de 150 tiros de carabina que un presidente que era enemigo de él mandó a los pistoleros para que lo emboscaran aquí en parral chihuahua junto con otros personajes con los que estaba esa ocasión acompañado francisco villa por aquí vamos a estar conociendo este es exactamente amigos esta es la tumba del centauro del norte acompañan o vengan si esta es la bonita tumba que se le mandó a construir sin embargo amigos un dato verdaderamente misterioso es que aquí nada más se encuentra el cuerpo de pancho villa la cabeza sólo tres meses después de que pancho villa fuera sepultado en este lugar aquí exactamente es donde se encuentra general francisco villa esta es exactamente la tumba de pancho villa pero como les digo aquí se encuentra solamente el cuerpo sólo tres meses después de que pancho villa fuera sepultado aquí se cuenta que una persona vino y sustrajo la cabeza y hasta este momento nadie sabe donde se encuentra el cráneo del general pancho villa miren amigos esta es exactamente la tumba donde se encuentra el cuerpo de pancho villa que nacería como aquí dice el 5 de junio de 1878 allá en la coyotada durango y fallecería aquí en parral chihuahua emboscado el 20 de julio de 1923 se cuenta que pancho villa iba con otras seis personas y todas fueron ultimadas este trágico día del 20 de julio de 1923 aquí se encuentran algunos recuerdos que le traen las personas que vienen a visitar su tumba una bonita como estatua como el rostro de pancho villa bueno amigos se platica se cuenta que cuando pancho villa tenía apenas 16 años de edad sucedió un hecho que cambiaría por completo su vida se dice que un capataz muy poderoso del estado de durango intentó abusar de su hermana martina de pancho villa en ese momento pancho villa estaba viendo lo que estaba sucediendo y sin pensarlo tomó una carabina y último a este capataz tras lo sucedido pancho villa huyó hacia el estado de chihuahua porque lo andaban buscando por todas partes y se cuenta que exactamente ese fue el hecho que hizo que pancho villa luchara contra el sistema contra los abusos que sucedían en tiempos anteriores a la revolución y exactamente ese fue el inicio de la historia revolucionaria de doroteo barango bueno amigos en la parte que les menciono que el cráneo que la cabeza de pancho villa hasta este momento nadie sabe en qué lugar está se platica un mito bastante bastante misterioso y es que acuérdense que pancho villa ha sido uno de los únicos mexicanos en tratar de conquistar eeuu se platica que un expresidente de eeuu mandó una persona aquí a parral chihuahua para que sustrayera la cabeza de pancho villa y se la llevara a los eeuu como símbolo de que eeuu había ganado o le había ganado a pancho villa y es por eso que se cuenta que eeuu realmente o en ese lugar es donde se encuentra el cráneo de pancho villa ustedes que creen que haya sucedido con la cabeza de pancho villa déjenmelo aquí en los comentarios que lo voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes dejen de saludos bueno amigos pancho villa recordemos que tuvo más de 20 hijos y más de 7 esposas sin embargo a pesar de esto pancho villa siempre reconoció a cada uno de sus hijos y de sus hijas a tal grado de que a todos ellos les dio educación incluso algunos los mandó a estudiar a eeuu pancho villa era una persona de cabales y de valores a pesar de también de los hechos malos que tuvo pancho villa se cuenta que no tomaba una sola gota de alcohol incluso los lugares donde llegaba a conquistar lo primero que hacía es que destruía los lugares donde se vendía alcohol pancho villa impuso una ley seca en su ejército para que los soldados de su división no tomaran en ninguna ocasión también acuérdense que pancho villa su bebida favorita eran las malteadas de fresa imagínense nada más que tan peculiar era la historia de pancho villa y qué interesante que estemos conociendo aquí de primera mano la gran tumba del centavo del norte pancho villa espero les esté gustando este vídeo y continuamos se encuentran también estas lápidas reservadas como les menciono para posibles familiares o personas allegadas al general pancho villa y aquí continuamos en parral chihuahua exactamente en el panteón dolores que es el lugar exacto de este bonito recinto que alberga el cuerpo del general pancho villa bueno amigos seguramente muchos de ustedes se preguntarán porque a pancho villa se le conoce como el gran centauro del norte se dice de que se le quedó este sobrenombre porque a pancho villa siempre se le veía montado en un caballo y es por eso por la figura mitológica del centauro que tiene cuerpo de caballo y el torso de un hombre y así fue exactamente conocido el gran pancho villa por el gran amor y porque siempre se le veía montado en yeguas o en caballos incluso aquí como se dan cuenta están una como fotografía de pancho villa de la división del norte siempre en caballos que era el medio de transporte de aquellos tiempos y es por eso que es llamado así como el gran centauro del norte continuamos espero les esté gustando este vídeo muchos llegan a considerar a pancho villa como un tipo de robin hood de la revolución mexicana ya que acuérdense que pancho villa robaba metales preciosos y mercancías que transportaban las personas adineradas de méxico y gran parte de lo que él robaba lo repartía a las personas más pobres de durango y de chihuahua entonces a pesar de que pancho villa era odiado por las personas más ricas y el gobierno mexicano también era querido por las personas pobres que él ayudaba sin embargo que consideras tú era justo que pancho villa sólo porque si robara mercancías y metales y lo repartir entre las personas pobres déjame aquí en los comentarios que estaré leyendo los cada uno de ellos saludos bueno amigos esto ha sido todo por esta ocasión espero les haya gustado este vídeo donde conocimos la gran tumba de pancho villa y gran parte de su oscura historia dentro de la revolución mexicana ya que pancho villa acuérdense es reconocido como el revolucionario más importante de la historia de méxico de corazón espero les haya gustado este vídeo si fue así ayúdame a suscribirte compartir este vídeo dándole me gusta y también comenta qué te pareció saludos a tu compa aurelio acuña y ya nos vemos luego saludos y y y Gracias por ver el video.